... Días oscuros son los que vive el Ecuador a propósito del tema penitenciario. A 118 asciende el número de asesinados en la penitenciaría del litoral, según la Defensoría del Pueblo. Este jueves ingresaron al reclusorio aproximadamente 500 militares para junto a los grupos tácticos de la Policía Nacional realizar requisas y operativos de control y así recuperar el control total del penal. A lo largo de esta jornada informativa le contaremos qué se encontró y finalmente le daremos al detalle el horror vivido en estos últimos días en ese centro de reclusión. Los familiares de los reos asesinados permanecieron en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses a la espera, por lo menos, de identificar los cuerpos. Y vamos por ese preciso detalle a conocer de boca de Paul Tutibén, quien se encuentra en el punto, qué es lo que específicamente está pasando. Que nos explique cómo va este proceso de identificación de tanto cadáver. Compañero, muy buenos días. ¿Qué tal Luis Antonio Ruiz? Amigos televidentes, buenos días. A esta hora, 5 de la mañana con 58 minutos. Familiares que permanecieron todo el día aquí en los exteriores del Laboratorio de Criminalística. Esto es en el suroeste de Guayaquil. Prácticamente han dormido incluso aquí en los exteriores y siguen llegando. Como lo pueden ver, estamos en vivo. Son familiares que buscan los cuerpos de sus parientes, de los internos, porque aparentemente no han recibido información por parte de las autoridades. Tienen desconocimiento si de pronto su interno está vivo o lamentablemente ha fallecido, ¿no? Miren ustedes, son familiares. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Amiga, ha tenido información. Ha pasado toda la noche, madrugada acá. ¿Qué les han dicho? No nos dan ningún resultado. ¿Ha ido al Parque Samanes? Ya hemos ido a los hospitales. Supuestamente que llegan a los hospitales los heridos. Allá no hay de 10 a 12, no hay más. Yo no sé dónde están metidos esos 80 heridos porque allá no hay. Ya hemos ido al Parque de los Samanes. En vez de que ellos nos den información a nosotros, nosotros tenemos que dar información a ellos. ¿Qué informaciones están pidiendo en el Parque Samanes? Cómo se llama la persona que andamos buscando, cuántos años tiene, cuándo nació, dónde nació, el número de cédula. Y que si es que ellos llegan a saber algo que nos van a llamar en dos horas. Hasta ahorita estamos esperando y no nos han llamado para nada. ¿No ha tenido contacto de pronto en la parte interna de los pabellones? Nada, no sé nada de mi hijo, nada. ¿En qué pabellón estaba su hijo? En el pabellón 5, a la 4. Ok. Bueno, gracias, madre. Así como ella, hay varios ciudadanos que no han tenido información por parte de las autoridades y están desesperados y es entendible porque desde el día martes que se registró la masacre hasta el momento no han recibido información alguna. Según ellos, lo único que les están pidiendo es información concreta, si de pronto el reo tiene o tenía algún tatuaje, si de pronto tiene algo característico para poder identificar los cuerpos, porque hay algunos cuerpos que están calcinados. Nuestro compañero Luis Zúñiga preparó un informe, un reportaje sobre el proceso que se dio aquí en La Morgue el día de ayer. Veamos. Dolor, frustración e incertidumbre. Eso es lo que reflejaban los rostros de decenas de familiares que aún en horas de la tarde seguían en los exteriores de La Morgue de Guayaquil. Muchos con fotografía en mano para identificar a su pariente. Eran padres, madres, hermanos, esposas e hijos. La mayoría con familiares en un pabellón en particular. En el pabellón 5, y no sabemos nada de él. ¿En qué pabellón se encontraba? En la 4, pabellón 5. Con el pasar de las horas, eran más los que llegaban. Una larga fila en los exteriores para luego ingresar y seguir esperando. El destino final era el bloque F, donde se hacía la identificación de cuerpos. Cecilia ingresó en la mañana y reconoció a su hijo. Él debió salir libre un mes atrás, nos cuenta. Aún a las 5 de la tarde, no podía retirar su cuerpo, pues le pedían varios papeles. Ya presentó la denuncia. Esta es la denuncia. ¿A qué le piden? Dar una declaración. Daniel tiene cuatro hijos, todos arrestados en la penitenciaría. El martes, perdió a tres de ellos. Fueron asesinados en el bloque 5 durante la revuelta. Ya los identificó, pero aún no puede retirar uno de los cuerpos. Y teme por la vida del único hijo que le queda. El 4 de octubre sale. ¿Qué sucederá? No sé qué hacer. Mientras algunos salían del reconocimiento, otros por decenas esperaban en los exteriores de la morgue, en busca de información de sus familiares. Y es que información es lo que menos han tenido, dicen, pues el proceso de identificación no ha sido fácil, por la crueldad con la que ocurrieron las muertes. Por minutos, familiares bloquearon la avenida Portet, impidiendo el paso vehicular, para exigir información. Todo esto ocurría bajo el inclemente sol, y mientras los féretros aguardaban la salida de los cuerpos. Desde Medicina Legal señalan que el trabajo de identificación toma tiempo por la cantidad de cuerpos, y se ha traído expertos de diferentes provincias. Principalmente desde la ciudad de Quito, de Machala, de Quevedo, 60, 70 expertos. Son algunos cuerpos. Una estructura forense no está diseñada para recibir mucha gente. No es que tenemos mesas de morgue, ni se llaman, donde se hacen las autopsias. Y aquí tenemos habilitadas solo tres. Hasta el cierre de este reportaje son 24 los cuerpos identificados, y seis los entregados. Pero hay otros casos, como los incinerados, que puede tomar más tiempo. Y ahí habrá que hacer un examen genético. Puede tomar a veces dos, tres semanas. Los familiares esperan también que cualquier trámite que se exija para retirar los cuerpos, se lo pueda hacer en las mismas instalaciones de criminalística, para agilitar el doloroso trámite. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seis de la mañana con dos minutos. Se conoce que el proceso de identificación, como ya se mencionó en el reportaje, podría durar de tres a cuatro semanas. No es fácil el proceso de identificación. Es por esto que acá, Guayaquil, han llegado antropólogos particulares, y también de otras provincias que trabajan para la Policía Nacional. A esta hora siguen llegando familiares de los reos, buscando información para poder saber si de pronto el familiar o el pariente ha fallecido, o se encuentran en los pabellones. De lo que se conoce, durante la tarde y noche de ayer, una vez realizados los protocolos de registro, según el SNAI, se contó a los PPLs, en total se reportó 8.167 PPLs presentes en los 12 pabellones el día ayer, que fue un conteo general. 48 balas están prácticamente activadas, y 79 PPLs se encuentran hospitalizados con custodia respectiva. A esta hora siguen llegando elementos de la Policía Nacional, como lo pueden ver, aquí al Laboratorio de Criminalística, para recibir y atender a los familiares que vienen acá al Laboratorio de Criminalística a pedir información, porque se encuentran angustiados. Usted, amiga, muy buenos días. Sabemos el dolor que están atravesando. ¿Qué sabe de su privado de libertad? ¿Qué tiempo tenía en la cárcel? Ya cuatro meses tenía. ¿Ha sabido algo? Nada, nada, fuimos a ir a los semanas y nada, solo piden datos nomás, nada más información, nada más, no sabemos nada. ¿Qué información le han pedido? Los tatuajes, a ver qué tatuajes tiene, qué porte tiene, qué edad tiene, cuánto tiempo ha estado adentro, todas esas características. ¿Sabes si ha fallecido, está vivo? No sabemos nada, no nos dicen nada todavía, hoy día es hora que llega otra lista para... No hay que perder la esperanza. Sí, hay que perder la fe en Dios, eso sí. Ok, gracias. Es duro, es duro poder entrevistar a los familiares de los reos porque hay desconocimiento, no se sabe si de pronto están fallecidos o no, porque aquí están llegando a eso, ¿no? A pedir información sobre los suyos y lo que están es, según las autoridades, pidiendo información concreta. Pues no, si tienes tatuaje, si de pronto tienes algún corte, alguna seña para poder identificarlos. Pero a esto que sí sirve, que sí sirve para poder identificar los cuerpos, pero hay algunos que están decapitados, lamentablemente. Hay unos que están calcinados y va a ser muy difícil poder identificarlos. Proceso que durará quizás hasta un mes. Luis Antonio Ruiz, es la información a esta hora. Ahora, compañeros, en estudio hay más cuando son seis de la mañana con cinco minutos. Gracias, Paul. Efectivamente se trata de información muy dura, la que emana del punto donde te encuentras. Se trata precisamente de un proceso de reconocimiento de cadáveres en medio de una incertidumbre sin igual. Nos solidarizamos con los familiares de los fallecidos. Exigimos a las autoridades respuestas rápidas porque esa incertidumbre, el no saber nada carcome, va matando de forma tan cruel como se ha relacionado en los hechos o en los días anteriores. Nos solidarizamos una vez más con el dolor de todas estas familias. Esperamos que tengan respuestas o certezas rápidas para continuar. Ya son las seis y seis de la mañana. Vamos ahora a contarles que centenares de personas también han llegado hasta el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en Parque Samanes, para conocerse su familiar. Están entre las víctimas de la masacre que se vivió en el interior del recinto penitenciario en las últimas horas. Ahí se encuentra nuestro compañero Alex Vargas, recabando la información, recogiendo impresiones para dárnoslas en este momento. Alex, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Qué gusto, Luis Antonio, amables televidentes. Bueno, aquí en los exteriores del Parque Samanes, precisamente a pocos metros del Coliseo Abel Jiménez, está personal de seguridad, como también han permitido ya el ingreso de tres a cuatro personas que, por supuesto, están sentados. Todos buscando su mejor ubicación hasta la llegada de los funcionarios. Y muchos, dentro de lo que podemos apreciar y conversamos con ellos, prácticamente vienen mentalizados a recibir la mala noticia. ¿Por qué? Porque al saber de lo que se ha informado en las redes sociales y en los informativos de los pabellones que han sido involucrados con toda esta masacre, ellos mencionan de que, bueno, al menos quiero la noticia. Precisamente, ayer, aquellas personas salían destrozadas, desanimadas con lo que recibían en el listado. Personal médico, los psicólogos, abordaban para de esta manera ayudarles y darle ánimo en vista de lo ocurrido. Nuestra compañera Johanna Ramos, precisamente, enfocó el punto y recabó mayores detalles que se lo mencionamos en este momento. Veamos. Desde este jueves, se habilitó el centro de atención temporal en el Coliseo Abel Jiménez Parra, para que los familiares de los reos de la penitenciaría del litoral reciban información de sus parientes tras la masacre del pasado martes. Roberto llegó desde Ciudad de Dios. Busca a su hijo. María quiere también noticias de su hijo. Ya fue a la morgue, a la cárcel, a los hospitales, y no sabe nada. Pero aquí, tampoco recibió información. No, no dicen nada. Busco a mi hijo. No sé nada, no sé nada, no sabe nada. Quienes salían de los módulos habilitados denunciaban que solo les hacían preguntas de sus parientes, pero que no les daban ninguna información de si estaba vivo, herido o muerto. Son solamente, hacen preguntas, llenan papeles y no dan ninguna información. ¿A dónde lo tienen? ¿Qué pasó? ¿O siguen allá mismo? Porque todavía hay heridas adentro de las penitenciarias. No sabemos nada, si mi hermano está vivo, está muerto, está herido. No sabemos absolutamente nada. La policía explica que esta información requerida es necesaria para identificar de forma ágil a los heridos y fallecidos. Muchos de los cuerpos que llegaron a la morgue están irreconocibles, ya sea porque fueron calcinados o decapitados. Entonces, nosotros necesitamos esa información de los familiares, porque quien más que conoce es el familiar directo, ellos tienen que darnos información, características físicas que nosotros podamos identificar. La policía reconoce que la identificación de los cuerpos es larga y puede tomar semanas. No hay un tiempo específico en vista de las condiciones que están. Puedo tomarme 10 o 15 minutos en algunos y puedo tomarme horas o días en otros. En el sitio existen 7 mesas de información y las autoridades recuerdan que solo aquí se dan datos sobre la situación de los reos de la penitenciaría del litoral. Johanna Ramos, 24 horas. Así es, 7 mesas que brindan información y por supuesto a uno llega el personal para ser asignados y por supuesto ingresar a esta edificación de lo que es el Coliseo Abel Jiménez Parra. La verdad es que esta información que reciben la gente, incluso que va llegando, quiere a tiempo real como se vea ofrecido y por supuesto también hay que comprender la situación en relación a que están irreconocibles, ciertos detalles que por supuesto también la ciudadanía debe colaborar. Al menos ayer un ciudadano dice, si mi hermano mencionaba, fue decapitado, le conozco el tatuaje que tiene en parte de su rostro, su nariz, parte de sus cejas, eso ayuda mucho. Para ello también estuvo personal de la policía judicial recabando información y por supuesto también personal de inteligencia en el que todos los detalles que estaban brindando iba a ayudar para que de esta manera pueda proporcionarse en el interior de la penitenciaría del litoral. Algo que de una u otra forma esto se mantiene y por supuesto ayuda a esclarecer todo lo que está ocurriendo en este centro carcelario. Lo que podemos dar a conocer, poco a poco están llegando las personas aquí en el Parque Samanes, reiteramos, aquellas personas que vienen de otros cantones, de otras provincias, para tener la información fidedigna y no se dirijan a la morgue o a la penitenciaría. Acá se está dando todo el espacio apropiado para que sean atendidos. Noten ustedes, están llegando entre la avenida Francisco de Orellana, avenida Paseo del Parque, con la autopista Narcisa de Jesús. Si usted viene de otro cantón y viene por la autopista, por la perimetral, vía Dable, Pedro Carbo, reiteramos que para tomar la vía autopista y dirigirse al terminal terrestre, usted puede bajarse y decirle al señor, déjeme ahí el Parque Samanes y caminar, al menos en mitad de un kilómetro y puede llegar hasta el Coliseo Abel Jiménez. Muchos están desorientados y está aquí el informativo para dirigirles y, por supuesto, llegue sin complicación alguna. Al menos si llega por la avenida Francisco de Orellana, son muchas unidades de transporte que van hacia las Orquídeas y Vergeles para de esta manera caminar y dirigirse hasta esta edificación donde están dando toda la información y la comodidad para que usted esté calmado y pueda recibir lo que usted requiera, al menos como pariente de los PPL, de la penitenciaría del litoral, compañero. Gracias, Alex, por la información ha sido seguramente muy utilitaria para los parientes de los PPL. De todo corazón manifestamos nuestra tristeza, nuestra consternación por lo sucedido. Esperamos que este canal, este noticiero, sea un medio, sea un vínculo para mantenerles al tanto de las circunstancias vividas. Seguimos a las 6 y 14 de la mañana para contarles que se realizaron operativos en Guayas y Loro para localizar a los responsables de contaminar con droga un contenedor el pasado mes de mayo. Nueve sujetos fueron detenidos por intentar enviar estas toneladas de cocaína a Europa. Cuatro meses de investigaciones le tomó a la Policía Nacional localizar a nueve sujetos que en mayo intentaron enviar dos toneladas de cocaína escondidos en un contenedor cargado de banano en el puerto de Guayaquil. Gente que trabajaba en el puerto, como son en distintas actividades, ya sea estas de seguridad, estibadores, conductores. El destino final de la mercadería era Reino Unido. Para desarticular esta peligrosa banda, se efectuaron nueve llenamientos en las provincias del Guayas y el Oro. Se encontró aproximadamente 2.050 paquetes envueltos en una envoltura tipo ladrillo, los cuales, luego de realizar una prueba de campo, dieron positivo para cocaína. 2.020.950 gramos. Los aprendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Están a la espera de la instalación de la Audiencia de Formulación de Cargos para determinar responsabilidades en este tráfico de sustancias ilícitas. Esto en el mercado europeo es aproximadamente 121 millones de dólares. En Estados Unidos, 60 millones de dólares. En Ecuador, 4 millones de dólares. Vanessa Robles, 24 horas. Y una mujer se reencontró con su esposo luego de ser secuestrada dos meses. El sujeto la engañó prometiéndole ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Tras dos meses de estar secuestrada, una mujer de 41 años fue rescatada por la policía y pudo reencontrarse con su esposo. Esto ocurrió cuando a finales de julio de este año la mujer fue engañada por un supuesto coyote al que le pagó por viajar a Estados Unidos. Ella emprendió el viaje, cuya primera escala fue Quito. Es ahí donde todo cambió. De que aparentemente le hizo que consuma una sustancia para que pierda su conciencia. El sujeto de 51 años la llevó inconsciente a Durán, donde la mantuvo en calidad de esclava, según afirmó la policía. Finalmente, el 29 de septiembre, dos meses después, fue rescatada tras allanamientos y el sujeto fue detenido. Está a órdenes de la justicia. Una vez que se realizó la audiencia de formulación de cargos, dictaron la prisión preventiva y el inicio de la instrucción por el delito de secuestro extorsivo. El hombre presenta varios antecedentes penales. Registra por robo calificado, por estafa, dos veces por violación anteriores a este evento y uno por rebelión. No se descarta una investigación por violación, dado los antecedentes de este hombre, al que le pagaron además miles de dólares para el falso cruce de la frontera. El perjuicio aproximado es de 40 mil dólares de una forma sistemática en el transcurso de estos meses. La policía pide a la ciudadanía no caer en este tipo de estafas que pueden terminar en tragedia. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y una familia que vive en Floresta 2, al sur de Goyaquil, fue víctima de un supuesto atentado. Sujetos en moto dejaron un artefacto dudoso en los exteriores de la vivienda con el sonido de un cronón. Los ciudadanos llamaron a los agentes de Goyaquil, quienes descubrieron que se trataba de un juguete embalado que había sido estructurado de esa manera para hacer creer que era un artefacto explosivo. Aunque no explotó, aunque no era un artefacto explosivo, eso es terrorismo. Los individuos aparentemente querían hacer asustar a la familia que ahora es investigada por las autoridades. Y delincuentes asaltaron a una comerciante del mercado mayorista de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. En las cámaras de seguridad se observa cuando los sujetos amenazan a la mujer con armas de fuego. Uno de ellos, evidentemente, la agrede en forma brutal. De inmediato un hombre defiende a la comerciante con una escoba. Y el cobarde delincuente, al ver la presencia ya de un hombre, ahí huye del lugar. Y otros dos delincuentes asaltaron a los pasajeros de un bus urbano de la línea 70 cuando circulaban en el norte de Goyaquil. En el video de seguridad visualizamos cuando ambos sujetos se suben al bus. Inmediatamente uno de ellos amenaza, como está observando en el video, con un arma de fuego al conductor. Luego de haber cometido el delito, como dueños de casa, bajaron del vehículo sin problema alguno. ¿Hasta cuándo esta realidad? ¿Hasta cuándo? Ya son las 6 y 21 de la mañana. Vamos a retomar la información en lo que tiene que ver con los hechos de la penitenciaría. Escuche bien, a 118 ascienden los asesinados en ese centro de reclusión del litoral, según un conteo hecho por la Defensoría del Pueblo. A este reclusorio ingresaron aproximadamente 500 militares para, junto a los grupos tácticos de la Policía Nacional, realizar las requisas operativos de control y recuperación de territorio. Entraron en tanques, camiones, buses y camionetas. Son 500 miembros de las Fuerzas Armadas, personal del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Enviado este jueves a la penitenciaría del litoral para dar cumplimiento al estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lazo tras la masacre del martes pasado. Los militares están aquí, en el lugar en el que armas de grueso calibre desde el techo se dispararon, en el que granadas y pabellones explotaron, donde por lo menos 116 reos fueron asesinados. Tienen un propósito claro, recuperar la soberanía del Estado. Nosotros estamos actuando bajo los principios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Y dependerá de cómo se vaya realizando la situación el empleo de las fuerzas. La tarea no es para nada sencilla. La policía ya venía intentando recuperar el control total de la penitenciaría del litoral hace un par de días. Este jueves la labor continuó, con requisas y operativos, pabellón por pabellón. Hasta el momento nosotros tenemos ya dos armas de fuego, seis granadas, tenemos varias armas blancas, droga, artefactos como refrigeradoras. Levantando pisos, rompiendo paredes y hasta destruyendo garitas. Han hecho nuevamente garitas. Las garitas, estamos cerrando todos los orificios y los orámenes que ellos han realizado para pasarse de pabellón a pabellón donde se cometieron estas matanzas. Pero hay sectores del extenso complejo carcelario a los que aún no llegan todavía. Estamos en todo el centro, todavía nos faltan unos cuantos pabellones durante el día, vamos a tratar de hacer y de concluir todas las requisas. Sin embargo, la comandante general de la policía tan de manera segura que al interior ya hay tranquilidad. Todo está tranquilo, ellos están en la celda. No es que los pabellones están tomados por ellos, eso hay que aclarar, no están tomados, nosotros estamos ingresando normalmente. Aunque no se descarta que los enfrentamientos en algún momento se puedan volver a dar. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir constantemente todos los días hasta que comprendan que quien tiene la autoridad somos nosotros, no ellos. Isamaria Heredia, 24 horas. Y la noche de este jueves recuperaron su libertad varios reos que ya cumplieron sus condenas. Serían sobrevivientes de la masacre registrada armantes en ese centro de reclusión. Una vez realizados los protocolos de registro, conteo y verificación, el SNAI reporta 8167 reos presentes en los 12 pabellones y 48 alas. Además, 79 reos se encuentran hospitalizados con custodia respectiva. Hermoso reencuentro con sus familias y con la sociedad. Por favor, ya vivieron el infierno, ya vivieron la desgracia, no nos defrauden, no hagan lo posible por volver a estar ahí, hagan lo imposible por seguir libres y miembros activos de una sociedad productiva que quiere salir adelante. Son las 6 y 25 de la mañana. Nos vamos ahora con Paul Tutibén otra vez para contarles el drama que viven decenas de familiares de los reos asesinados que permanecen apostados en los exteriores del laboratorio de criminalística y ciencias forenses a la espera de certezas. El contacto ahora vamos a hacerlo en este momento con nuestro compañero que se encuentra desde el punto donde está viendo lamentablemente situaciones muy dolorosas. Paul, me imagino que tienes que estar impresionado con ese cuadro de dolor que se vive minuto a minuto en ese lugar. correcto, así es Luis Antonio Ruiz y más que nada dar a conocer a la ciudadanía que debe estar pendiente a la señal de Teleamazonas porque aquí se está dando la información concreta y la información verificada. Muchos ciudadanos se están preguntando dónde están sus reos, dónde están sus parientes que están presos prácticamente. a ellos les ha llegado la información que aparentemente todos los internos que estaban en el pabellón 5 donde se registraron los incidentes habrían fallecido. Pero el dato oficial por parte de las autoridades da que sólo han fallecido 118 reos y un total de 80 reos heridos. Sí, las autoridades han dado a conocer que de los 12 pabellones que hay en la penitenciaría electoral hay 8167 reos que están en los pabellones. Esto quiere decir que no todos los que estaban o están en el pabellón 5 han fallecido. Fallecieron lamentablemente ciertos reos que se encontraban en algunas celdas. No todos los que estaban en el pabellón 5 eso hay que darlo a conocer porque acá están viniendo familiares a preguntar. Les consultamos, los entrevistamos, nos dicen sí, mi familiar está en el pabellón 5 más que seguro está muerto. Eso no es tan verificado por eso hay que estar pendiente de la señal de Teleamazonas porque aquí les estamos dando a conocer la información verificada y más que nada también hay que acudir a las mesas de información del Parque Samanes. Con respecto a la información acá en los exteriores del Laboratorio Forense miren ustedes siguen llegando familiares de los reos a pedir más que nada datos o no información porque desconocen dónde están sus parientes. Hay ciudadanos que han hecho prácticamente un viacrucis han acudido al hospital Montesinaí al hospital del Guasmo han venido acá al laboratorio de criminalística han ido al Parque Samanes han ido a la penitenciaría y no les dan respuestas sobre los internos. No pierden las esperanzas tienen fe esperan que los suyos estén de pronto en otras celdas que en medio de la revuelta hayan salido corriendo y se hayan escondido en otras celdas o en otros pabellones. Pero han venido acá obviamente con esa esperanza de encontrar a los suyos vivos pero sí con esa certeza ¿no? del miedo de la incertidumbre de no tener una respuesta favorable porque ellos mencionan que además de hacer este viacrucis no hay un buen trato por parte de las autoridades es lo que ellos indican ¿no? Vamos a conversar un poco con algunos de los ciudadanos ha tenido respuesta favorable han ayudado aquí en el laboratorio forense han ido ustedes a todos lados y no hay respuesta por parte de las autoridades hacia ustedes buenos días no hay respuesta no hay respuesta en ningún lado no sabemos nada de nuestro familiar ¿pero usted desconoce si está en algún hospital está aquí o en la PENI? no está ya hemos ido a la PENI no nos dan información en los hospitales tampoco y aquí igual estamos no se pierde la esperanza exacto las esperanzas son las últimas que perdemos datos que les hayan pedido en el parque Samanes la edad de él donde nació la estatura alguna cicatriz todas esas cosas pero no nos han llamado ni nada ¿en qué pabellón estaba su familiar? en el 5 a la 4 gracias vean ustedes son familiares de los internos del pabellón 5 y es que en el pabellón 5 Luis Antonio iniciaron las revueltas los incidentes pero no todos los del pabellón 5 fallecieron hay información que está circulando en las redes sociales que aparentemente todos los del pabellón 5 fallecieron cuando no es así porque en cada pabellón existen o hay aproximadamente entre 600 a 700 internos y la cifra de falleció son solo 118 no concuerdan ¿no? los datos y eso hay que darlo a conocer para que los ciudadanos estén pendientes ¿no? de lo que pasa en realidad los datos que están pidiendo son concretos sobre cada reo allá en el parque Samanes pero estos datos muchas veces no van a ser tan tan favorable para poder identificar a los reos porque según los antropólogos que han venido de otras provincias el proceso de identificación de cada cadáver que de pronto está calcinado o decapitado podría durar entre 3 semanas a 1 mes es la información a esta hora cuando son 6 de la mañana con 30 minutos nosotros vamos a permanecer aquí en la morgue para darles a conocer todos los detalles sobre el desarrollo de este proceso que siguen llegando los familiares de los reos acá a este punto en el sector suroeste de Guayaquil Luis Antonio usted tiene más en estudios gracias y nosotros tenemos pendientes de tus enlaces para que nos informes y actualices de la situación que se vive en ese punto de la ciudad y que más podría pasar si no se resuelven los problemas del sistema carcelario los analistas consideran que aún no hemos visto lo peor y estamos hablando de 108 fallecidos sostienen que el gobierno debe hacer un análisis criminal de los líderes de las organizaciones ir tras a por ellos y a ellos aislarlos porque son los que dan las disposiciones son de quienes dependen la carne de perro que lamentablemente ha fallecido o dígame usted hay algún líder muerto en las últimas revueltas ni uno están más franqueados que cualquiera de nosotros cuerpos decapitados hombres haciéndolo grabándolo y también publicándolo el mensaje es claro y el mensaje es para todos por un lado Asia sus competidores y otras mafias hacia la policía y la administración de los recintos carcelarios y va un mensaje hacia nosotros también pero ya hemos visto lo peor si entre ellos se terminan de matar quien sigue para imponer el terror al estado en 2018 ocurrieron 15 asesinatos dentro del sistema carcelario en 2019 el número se duplicó y en 2021 en lo que va de este año estamos frente a 226 asesinatos en el interior de las cárceles pero que más podría pasar que no solo que se contraten la cárcel sino que desde la cárcel se controle la ciudad cuando hubo un problema en la cárcel de Carandurí y el primer comando de la capital paró la ciudad una semana paró la ciudad una semana lo cual mostraba que tenía un control del sistema de transporte y otros sectores la pregunta es cómo resolverlo o al menos si se está haciendo algo para resolverlo en rueda de prensa el presidente respondía esto cuando le preguntaron si ya estaba controlada la situación mientras que en la provincia quien está enfrente de todo es precisamente a quien oímos decir que estaba todo bajo control justo antes de que los asesinados pasen de 24 a 116 y esas detonaciones que se escuchan que eso está seguro que se recobre el orden si ya es la parte final de la requisa de armas de la limpieza a mi para nada me ha gustado la actitud del gobernador yo creo que ahí se necesita gente que conozca el tema no viendo cuestiones de orden político estos dos expertos en seguridad proponen que exista un plan de seguridad que no se cambia las cabezas del SNAI pues ya han pasado tres directores en este periodo además sostienen que se deben crear cárceles más pequeñas establecer el perfil criminológico de los reos más peligrosos y separarlos y lo más difícil ir hacia donde está su poder la desigualdad de armas que tiene el estado versus las bandas organizadas es más que evidente que existían 16 bandas al interior del centro de privación de libertad regional 8 pero no se las ha logrado reubicar de manera técnica de manera jurídica Carrión cree que es hora de que el presidente de la república decida ya separar el ministerio de gobierno y crear un ministerio de seguridad pues el mismo día en el que el mundo observaba como en una de las cárceles de Guayaquil se registraba una masacre que el gobierno no podía detener la asamblea devolvió el que sería el principal plan en política económica del ejecutivo ambos temas tratados por el mismo ministerio ¿cuál es su prioridad? es la pregunta Diana Monroy 24 horas un accidente de tránsito se ha registrado la avenida León Febres Cordero y la situación aparatosa ha generado conmoción en el sector evidentemente nuestros contactos nos lo comunicaron y hemos acudido al punto para verificar la situación como principio tenemos que decirles que la vía en estos momentos está complicada porque está cerrada por el incidente ahí se encuentra Alex Vargas para darnos los detalles compañero adelante ¿qué tal? qué gusto algo lamentable este vehículo un trailer se ha volcado está cargado de aceite para carros venía por la perimetral de seguro por el puerto marítimo y tomando ya en la curva de lo que es Pascuales en el puente ya tomando la curva para tomar la León Febres Cordero noten ustedes el conductor perdió el equilibrio supuestamente le ha argumentado a los señores de la Comisión de Tránsito del Ecuador que un vehículo por pasarse a otro carril perdió el control y estas son las consecuencias tomamos contacto con el agente Coveña de la Comisión de Tránsito cuéntenos de dónde está el señor conductor allá lo llevaron y esto va a tomar tiempo en vista de que la vía está cerrada y la ciudadanía debe tener conocimiento buenos días señor periodista buenos días estamos aproximadamente desde las 3 de la mañana ya que nos comunicó el 9-11 de la novedad del volcamiento de un trailer lleno de aceite para vehículos y estamos aquí se comunicó el 9-11 en la central y a la ATM para que nos colaboren cerrando lo que es la ciudad de Guayaquil a la altura de Pascual del paso elevado de la frasicorellana ahí se está desviando el tránsito para que retornen hasta la autopista Narcisa de Jesús y cojan el puente que conecta desde Guayaquil a La Joya Guayaquil-Dable esto va a tomar tiempo porque el contenedor está cargado de este material y por supuesto hasta retirarlo venga una grúa está de gran peso si ya tenemos las 3 de la mañana y aquí creo que ha de ser como mínimo hasta que venga la pluma un par de horas más hasta darle solución a esto y dentro de lo que estamos viendo ha levantado prácticamente lo que es la acera el cemento como habría sido exactamente en toda esta curva porque él al llegar allá a la curva él llega a la curva y se volca se volca y aquí lo que es en el bordillo central del parterre central y aquí se estrella para posterior estrellarse y terminar en el punto aquí adelante que está aquí atrás en su espalda y según él la persona que le cerró el carril ¿dónde está? se fue él manifiesta que es un carro que se cambia de carril lo cierra y él por no impactarlo se ocasionó este accidente ¿lo vemos grave? ¿está herido? ¿lo llevaron a una casa de salud? no él está con pequeños golpes nada más me enseñó unas heridas correcto muchísimas gracias gente de Covella de la Comisión de Tránsito del Ecuador mira aquí está ya personal del Cuerpo de Bomberos Daule tomando contacto y por supuesto traen el químico apropiado para que la calzada no se vea afectada en vista de que después de unas horas esto tendrá que ser habilitado a ver si tomamos contacto cómo está si usted nos permite ¿qué exactamente es lo que le ponen a la calzada para que los vehículos horas posterior puedan circular? buenos días estamos aplicando lo que es líquido bucoso que se utiliza para hacer la limpieza de la respectiva calzada vamos a estar aquí hasta retirar el container porque sigue derramando todavía un poco de aceite ¿bastante aceite? sí bastante aceite indica el chofer del trailer que venía bien cargado todo el cubículo del trailer que necesita aceite entonces aceite parece que también se ha regado por la zanja que está al otro lado eso ya queda ahí claro, así es ahí la tierra automáticamente lo resume el aceite ustedes coordinan acciones entonces con la CTE y viene la grúa y tienen que retirar esto ¿de qué hora estamos hablando ya para que la ciudadanía sepa y puedan tomar esta ruta? más o menos en una hora estamos esperando que se desocupen las grúas moviendo la parte del trailer ahora le toca mover la otra parte apenas ellos se desocupen nosotros procedemos a hacer la limpieza y se habilita la vía automáticamente ok, muchísimas gracias ¿le tocó brindar primeros auxilios al conductor? se llegó el paramédico tomó procedimiento lo revisó pero gracias a Dios el chofer salió sí exactamente ¿dónde estamos? para que la ciudadanía sepa y sepa que está cerrada parte de lo que es la brellana al entrar la Pascuales mi estimado estamos en todo el puente que divide Pascuales a Aurora en toda la curva más conocida como Villa Italia o La Rioja con sentido hacia la Aurora ok muy bien reiteramos para quienes muchísimas gracias para quienes vienen en sentido La Aurora Guayaquil eso sí está habilitado pues lo que está cerrado y va a tomar tiempo por supuesto quienes vienen por la avenida Francisco Orellana toman el puente de Pascuales esta curva precisamente es donde el conductor de este vehículo pesado se volcó va a estar cerrado un par de horas porque tiene que seguir llegando con el químico miren ustedes para dejar limpia la calzada y evitar contratiempos para los conductores que por supuesto van a tomar esta vía la León Febres Cordero sentido Pascuales la Aurora reiteramos esto pertenece ya a territorio al Cantón Daule compañeros en buena hora afortunadamente ya lo que el EQ911 reportó sabemos que personal de la agencia de tránsito y movilidad tiene bloqueada la vía en lo que es la Francisco Orellana para que los vehículos se desvíen por la perimetral y tomen el retorno de la Narcisa de Jesús tengan muy en cuenta esto y lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana compañeros un accidente en la madrugada no hay personas heridas solo daños materiales de un contenedor cargado de aceite para carros de la perimetral se estaba dirigiendo por supuesto hasta el Cantón Durán compañeros lo que podemos dar a conocer aquí en la avenida León Febres Cordero es lo que comprende a Daule muy oportuna información a esta hora para quienes tienen que transcurrir por el sector sepan aquí a Tener Seguimos a las 6 y 41 de la mañana para contarles que los sectores turísticos de Guayaquil se ven afectados en medio de un escenario de violencia y a vísperas de las fiestas octubrinas desde el gremio de turismo se enfatiza la necesidad de un plan de contingencia para resaltar los aspectos positivos de la ciudad ante el mundo que han sido menoscabados por el ambiente delictivo Que Guayaquil sea el centro de miradas por una ola criminal que ha despuntado en las últimas horas sumado a la alerta que emitieron Estados Unidos y Canadá donde recomiendan a los suyos tener cuidado sobre los posibles riesgos a la seguridad personal despierta la preocupación en el sector turístico que ya bastante le había costado levantarse tras la pandemia Algunos hoteles las reservas de las plataformas se cayeron se puede hablar de la gastronomía del cacao del banano del camarón se puede hablar de las cosas buenas de la vacunación Ecuador en 2019 ingresaban un millón y medio de turistas de los cuales 480 mil eran norteamericanos y 37 mil canadienses para el municipio de Guayaquil desde ya se emprenden alternativas para brindar algo de tranquilidad a los guayaquileños a vísperas de sus fiestas tenemos la corporación seguridad ciudadana tenemos la policía metropolitana tenemos los policías turísticos con la misma policía para que puedan dar la seguridad a los ciudadanos no nos compete nosotros la seguridad pero sabemos que tenemos que cuidar a nuestros ciudadanos no obstante desde la cámara de turismo de la provincia la solución debe ir más allá de desplegar agentes que ayuden a un visitante si es asaltado corredores seguros en la calle malecón en la calle 9 de octubre estén policías y en medio de este panorama guayaquil se aliza para celebrar sus fiestas de independencia el próximo 9 de octubre el centro de la ciudad tiene los lugares principales que un turista debería conocer y visitar para entender mejor a la perla del pacífico pero la inseguridad desmotiva a sus visitantes mucho temor mucho temor pero lastimosamente los niños que son los que más se sienten encerrados por ellos tenemos que arriesgarnos porque realmente es un riesgo tener que salir a pesar que son las fiestas de guayaquil ahora nos da miedo por lo que pasa en la cárcel de aquí en el Ecuador y el año pasado por la pandemia de octubre es un mes que también tenemos que nos resguarda el gobierno la seguridad pero también tenemos que activar la economía el turismo para que haya ingreso económico en esta ciudad y que antes de que otros países emitan alertas agregan que es necesaria una réplica al mundo exaltando lo bueno que tiene Ecuador para mejorar la imagen a nivel internacional y volver a convertirlo en un destino seguro para sus visitantes Vanessa Robles 24 horas y la violencia contra las mujeres ha trascendido las calles los ataques contra ellas se registran a la vista de muchos incluso los agresores ignoran las medidas de protección de sus víctimas según Amiga ya no está sola de 270 botones de pánicos entregados solo 40 han sido activados a las 16 horas con 43 minutos del 25 de septiembre de 2021 las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una nerviosa mujer conversaba con un hombre de actitud sospechosa aparentemente la pareja se conocía de inmediato el sujeto la agrede y sale corriendo la joven lo persigue por varias calles mientras él huye de ella sucedió en el centro de Boyaquil finalmente fue aprendido por la policía porque la víctima activó el botón de auxilio proporcionado por Amiga ya no está sola resulta que la mujer cuenta con medidas de protección pero eso no le importó al victimario al atacarla a vista de muchos fue aquí en la plaza de la administración un lugar muy concurrido en el cual se registró este ataque al agresor no le importó las cámaras de seguridad los policías metropolitanos ni los ciudadanos que se encontraban en este punto y es que la violencia contra la mujer ya no solo se evidencia dentro de una casa o en un contexto familiar ha sobrepasado las calles la violencia no es un tema privado no es algo que ocurre solo entre las cuatro paredes del hogar lamentablemente porque la mayoría de las agresiones que sufren niñas y mujeres ocurre en el contexto de la familia sino que eso se trasciende las cuatro paredes de tu casa y ocurre en el espacio público también no hay espacio seguro para nosotras las calles son un sitio de riesgo nuestros hogares son un sitio de riesgo de tal manera que el gobierno central debería tomar medidas Amiga ya no está sola ha entregado más de 270 botones de pánico a mujeres que son víctimas de violencia aproximadamente 40 han sido activados lo que genera que las alarmas se enciendan generalmente los agresores son notificados y tienen conocimiento saben en su gran mayoría que tienen prohibido acercarse a sus parejas o exparejas porque hay una medida de por medio sin embargo a muchos de ellos no les importa otro aspecto que preocupa es el contexto de violencia en el cual se vive actualmente lo cual desencadena en la indiferencia ciudadana que la violencia está naturalizada y se la ve como algo cotidiano es como ver volar un ave estoy en la calle veo volar un ave veo que un hombre agrede o intimida a una mujer y le da lo mismo o sea no se inmuta la persona que está en calidad de espectadora violencia que se espera llegue a su fin una gran labor que tienen las autoridades para que algún día las mujeres podamos sentirnos verdaderamente seguras en cualquier lugar donde nos encontremos María de Los Ángeles Rendón 24 horas ya son las 6 y 47 de la mañana vamos a cambiar de tema para volver a situaciones escabrosas del ámbito delictivo el narcotráfico día a día está creciendo ahora en Santa Rosa provincia de Santa Elena pescadores confiesan como son reclutados por estas magias narcodelictivas dicen los pescadores en Santa Rosa que ya ni caminar pueden por la playa pues de un momento a otro aparecen los emisarios de las estructuras narco delictivas buscando reclutarlos el revelador testimonio de un artesano de pesca demuestra lo contaminado que está este puerto vienen una persona sabes que le doy 3 mil 5 mil ya sabes para qué se lo llevan para otro lado y todo pero como la gente es necesitada también aquí a veces hace de a contaminar un buque ¿cuánto les pasa? por decir si mandan dos toneladas le dan 50 mil 60 mil dependiendo de donde vayan también ¿pero qué estructura criminal está detrás del reclutamiento? más de los choneros que vienen aquí a querer organizar como querer ser dueños de de todos aquí ¿cómo vienen? ¿qué dicen? o sea vienen a amenazar de que si uno no les paga se nos llevan los motores nosotros aquí estábamos acoplados porque nosotros digamos le pagamos 200 dólares mensual por lancha a los choneros que mandaban así a la gente a cobrar aquí por lancha no solo no solo pero ya la gente nosotros digamos no hemos evitado porque de qué vale que nosotros paguemos igual nos siguen robando ah o sea los choneros nos cuidaban nos cuidaban afuera ¿y ahora? y ahora ya no porque ya no estamos pagando y es que en puertos como Santa Rosa en Salinas ellos viven expuestos en alta mar la verdad que esto ya viene no solo de orilla yo tengo ya 7 años trabajando en la pesca y desde que yo comencé a trabajar esto nunca se acaba y no se acabará mientras las autoridades no se pongan manos duras afuera de qué vale que nosotros aquí en la capitalidad tengamos 3 guardacostas si solo pasan amarradas pero mientras unos lo cuentan todo otros están sumergidos en la tormenta en manos de lampa no, ahorita no se puede decir nada porque la verdad todo está complicado aquí en la pesca tenemos miedo a represalias no pueden hablar no podemos hablar este punto de la costa ecuatoriana también será militarizada los guardacostas siguen navegando controlando las actividades ilícitas hasta el 5 de septiembre en el área de Santa Elena casi el 90% de las embarcaciones no estaban regularizadas en Guayaquil el 88% en playas Puna y Pozorja el 69% no contaban con la documentación necesaria pero en las capitanías de la costa como Esmeraldas Puerto Bolívar Pozorja Manta Guayaquil y Santa Elena a través de las campañas de matriculación y regularización de las embarcaciones y motores fuera de borda estas cantidades se han ido disminuyendo más aún porque tienen plazo hasta mediados de diciembre para tener sus documentos en regla de lo contrario serán sancionados con la nueva ley de navegación con cámaras de Edison Choco desde el puerto de Santa Rosa en Salinas Catalina García 24 horas y para despedir vamos a contarles una maravillosa historia el canguilero así lo conocen a un ciudadano que a sus 50 años sale a las calles a vender fundas de canguil lo hace para mantener a su familia Santos Figueroa Zavala afirma que para él siempre existe el sí puedo cuando se trata de salir adelante por los suyos con la mascarilla de su equipo preferido Santos Figueroa Zavala de 43 años no hay calle ni avenida de Guayaquil que camine ofreciendo la fundita de la golosina de sal decir que no hay trabajo es la del desanimado el de pocas ideas y de quien se deja vencer por la vergüenza este es mi trabajo para mantener mi familia dice la gente que no hay trabajo y lo que más trabajo hay aquí en la ciudad de Guayaquil Santos Figueroa afirma que la economía siempre lo ha golpeado pero nunca ha perdido la pelea la lucha es diaria y por sus hijos sale a la cancha de cemento para jugárselas sus dos hijos mayores ya se han casado y ahora con los cuatro pequeños debe inyectarse ánimo para no desmayar se busca la bendición no hay por un lado va por el otro pero lo importante es recorrer y ganar la bendición para llevar el pan de cada día a la casa en la calle la gente lo veía más de ir comiendo algo pagando veinticinco centavos le compra para ayudarlo por ser un ejemplo de trabajo aliméntete ecuatoriano me parece muy bien hay que ganarse la vida como sea hoy en día honradamente claro está no hay trabajo malo lo malo es que al hombre no le gusta trabajar darle una mano en la venta fue de gran ayuda diariamente comercializa ochenta fundas invirtiendo cinco dólares si le gusta con más salsita no hay ningún problema sírvase veinticinco centavitos ya le doy ya le doy ya le doy caballero ya le doy ah está bien hay que buscarlo de cualquier manera amigo no queda de otra así es la vida diaria del canguilero de la Caraguay no le hace cara fea al trabajo porque sabe que en toda mente ociosa lo malo está presente Alex Vargas veinticuatro horas fantástico ciudadano que representa la esencia del guayaquileño con miles de conflictos en la vida no se agreda ante su destino lo busca todos los días en todos los lugares este es el espíritu del guayaquileño al cual debemos acogernos todos señores ahí está la posibilidad ahí está la oportunidad solamente es necesario ser guayaquileño tomar la actitud durante la vida y seguir hasta aquí llegamos gracias por acompañarnos ya viene desayuno hace veinticuatro horas estará el contralor subrogante del estado aquí para contarnos cómo va la actividad en esa institución polémica después volvemos con más noticias